Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos al canal de Coco Liso Taller. Mi nombre es Malena y les doy la bienvenida para quienes están por primera vez aquí, pues bienvenidos, eso. Vale, el día de hoy vamos a, a ver, voy a organizar un poco los cajones. Ya saben que estamos dando, no un cambio al taller, porque empezamos con la nueva temporada de Coco Liso. Ya se los he comentado en videos anteriores y por otras razones, pues vamos a, estamos arreglando, estamos arreglando nuevamente el taller. Entonces, quise empezar ya el día de hoy con ustedes, a organizar los cajones y muchas cosillas, poner en lugares, clasificarlos. Pero la verdad, mis luces o las luces que vamos a usar aquí no llegan hasta el día 23 que llegarán de Amazon. Pues me es imposible hacerlo con ustedes. Es más, me sería hasta más cómodo, saben, porque estaría con la cámara y pues caminando un poquito por acá, no caminando, pero organizando lo mejor en cada punto. Pero bueno, es a partir del día 23 o 24 que ya tendré las luces para que puedan alumbrar mejor y tener una mejor luz. Pero bueno, me he puesto a arreglar los cajones. Antes de empezar, necesito que firmen un contrato. Un contrato de que se comprometen a no cotillar, a no decir, a no criticar. Simplemente a querer cotillar, mejor dicho. Sí, cotillar, sí, cotillar. Ay, a ver qué tienes aquí, a ver qué tienes acá, aquí. No se permite críticas. Ustedes me entienden, chicas. Ustedes también tienen sus cajones y cada cierto tiempo le dan una vuelta y ordenan. Madre mía, yo digo, felizmente soy yo la que ve estos cajones porque, madre mía, qué vergüenza. Bueno, nada, es una broma y ustedes yo sé que entienden perfectamente lo que les digo. Miren, estos son unos sobres de, ya se conoce, yo lo tenemos por el bazar. Pues los voy a aprovechar ahora, ya es momento, porque tenemos muchas cosas como extensils, como sobres, en fin. Ya lo irán viendo. A ver, ya tengo los sobres acá. Son grandes realmente, pero bueno, a ver, yo digo, ¿no? Yo lo hubiese cortado, pero tendría que sellarlo con la maquinita esta que no recuerdo, o sellarla con un planchado, ¿no? Y aprovechar. Bueno, pues vamos a ir viendo. Según los tamaños, ya encontraremos cosas que poner. Eso seguro, seguro. Vale, voy a sacar este primer cajón, chicas. Realmente lo estoy recién ordenando, ¿eh? Así es que, por favor, si no les gusta el desorden y son muy sensibles al desorden, pues advertencia. Bueno, hace mucho tiempo me compré estos sobres, o sea, de varios colores. Ya vienen, perdón, sobres, tarjetas. Ya vienen listos. Me gusta la calidad. No sé si a ustedes también les transluce el sello de agua. Yo creo que es... ¿Alcanso? A ver, ¿qué calidad es? Artos, dice Artos. A-R-T-O-Z. Es de 220 gramos, ¿ok? Pues lo vi, estaba con buen precio. En cada paquete venían, o vienen, creo que 10. En fin, que yo les comenté que para mí es mucho más cómodo tenerlos ya listos. Porque realmente hacer un tutorial de cómo se hace una tarjeta, pues no. Simplemente yo los quería tener listos. Bueno, tengo dos tamaños, ¿vale? Vamos a ir sacándolos. Miren, es de aquí. Solamente viene así. Artos, aquí está. Espero estar centrando bien. Ok. ¿Vale? Vamos a ver. Tengo este color. Tengo dos tamaños y tres... Perdón. Dos tamaños y muchos colores. Miren, este es más grande. ¿Sí ven? Es mucho más grande. Entonces, voy a clasificar. Ay, se han pegado. Creo que no me gustan estas bolsitas. Yo las voy a retirar porque creo que es más problema que estén en la bolsa. Y de ahí los pondré en un sobre. ¿Vale? Lo tengo creo que desde el año pasado. Y, pues, son muy prácticos. Y sobre todo me gusta la calidad. Porque ya están listos para que tú hagas lo que quieras. Y sí, pues no solamente yo los uso. O sea, no solamente es para enseñar cómo hago las tarjetas o qué cosas le pongo. Sino que también podemos regalarlo. Por eso la calidad es muy, muy bonita, ¿eh? Vale. Vamos a colocarlo. Ok. Este es un grupo. Y también tengo los extensiles. Lo que pasa, chicas, que cuando yo uso el extensile, saco y los guardo como pueda después. Estoy pensando quizá estos. Y todos los extensiles lo ponga en un folder. Es posible, ¿vale? Vamos a ir viendo el camino. Bueno, pues. Son diferentes. Miren. Esto lo hice mal. Este es el extensile. Esta es la imagen. Si no me acuerdo mal. Si no recuerdo mal. Miren. Es este. Pero claro, luego estaba bien, ¿no? Pero le puse el sello esto y como que se perdió. No. Ni siquiera se nota. Pero el extensile es muy bonito. Recuerdo haberlo comprado en Teddy. Este es de Teddy. Vale. Vamos a clasificarlo. Esto ya no. Vale. Estos son así los grandes. Estos son más que nada, si queremos pintar, por ejemplo, las paredes o algún cajón grande, se los enseño rapidito, porque también quiero que vean. Voy a poner esto como un fondo. Ay, pero sí son muy delicaditos, ¿eh? Pero tienen que estar bien clasificados. Miren. Está este. A ver. Viene perfectamente. Como ven, no lo he usado, pero este año ya es momento de hacer mucho contenido. Realmente estuve muy centrada en los hauls de compra. Pero bueno, es muy bonito el hauls de compra. Yo creo que a todas, no creo, a todas nos gusta. ¿Ok? Nos gusta. Pero al final queda en eso. Porque ni siquiera las tiendas nos dicen gracias. Entonces digo, no, yo quiero hacer contenido. Quiero que obviamente haré haul, porque yo sé que les gusta. Entonces, quizás, quizás, muchas veces los tutoriales que preparamos son los menos vistos. Eso sí, chicas, ¿eh? Las que hacen videos saben muy bien que los tutoriales son los que menos se ven. Les encanta. Bueno, nos encantan más las compras. Vale. Tengo este. Miren, estoy viendo que uno de estos también va a entrar a la canasta navideña. Ok. A ver. Tengo que 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 ver. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Estos los compré hace ya dos años a Aliexpress cuando vendían más por paquete. Ahora me he dado un paseo por Instagram por lo que son los extensils. Y me he buscado, deben haber, ¿vale? Yo no creo que haya visto a todos del mundo entero los que venden extensils. Pero la gran mayoría ya no venden paquetes así. Miren, si yo tengo tanto de estos, no es porque he ido comprando uno a uno. Es porque en cada paquete venía 20, venían 10 o hasta 50. Y estaban bien de precio. Porque ahora ya creo que ya no lo venden así. Y si venden, pues venden paquete de dos, paquete de cinco. Pero no, esto sí lo compré hace años. Y pues claro. Y ahora peor todavía con todo lo que está pasando de los transportes, de los transportistas, en fin. De los impuestos, entonces ya. Por eso cuiden sus cosillas, chicas. Cuídenlas. Si todavía tienen, nadie se los roba. Nadie se los quita. Cuiden, cuiden. Porque ya cada día será más difícil volver a tenernos todo lo que tenemos. O en fin, lo que teníamos muchas veces. Ok. Entonces, voy a hacer algo. Voy a buscar unos sobres para organizarlos después. Chicos, miren. Yo tengo este pioner, le llamo yo, o archivador. Cuando todavía infantilmente pensaba guardar todas las pegatinas en este archivador. Pero pues claro. Luego me di cuenta que era imposible hacerlo. Porque con toda la cantidad de pegatinas que tenemos, es que es imposible. Miren. Entonces, tiré la toalla y dije, pero ¿qué voy a hacer? Lo que... Imposible. Imposible guardar acá todas las pegatinas que pueda tener. Entonces, lo que sí voy a poder es tener... Vamos a ver. Vamos a chismear de paso. ¿Cuáles eran las pegatinas? Porque se me han quedado acá, ¿eh? Hace un año que las guardé. Y miren. Pues tengo estas también. Miren. Hace un año, poco menos quizá, ¿vale? Pero se me... Miren. Tengo esta. Esta de aquí, que también es bonita. Van a ir al cajón de las pegatinas. Y... Miren esto. Es una pegatina que es de Teddy también. Pero yo creo que... Ya no la volví a ver, creo, ¿eh? Lo que he visto es otro color. Es así como en 3D. Es muy bonita también, ¿eh? Pero bueno. No me voy a distraer. Y más a veces, Darío. Recuerden que tengo cositas de Teddy chicas. Algunas, ¿vale? Algunas todavía. Y he traído... Como les digo, estamos reponiendo un poco el taller. Y... Y a Coco Liso también. Y a Coco Liso también. A ver. Entonces... Esto sí... Esto sí lo voy a guardar. Bueno, lo voy a dejar acá. Porque es un... Un stack de papeles que me encantó. Voy a ver. A ver. Me fascinó el stack de colores. Miren. Lo que no recuerdo es que si yo lo formé. O venía así. Miren qué bonito. No me acuerdo si es así el álbum. O yo lo corté así. Porque estaba... En ese tiempo estaba haciendo álbumes. Entonces... Se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. O era este. O hice un álbum así. Con esta formita que se llamaba Wonder. Chicas, yo para los nombres. Miren esta de acá. Miren esta de acá. Uy, qué lindos papelitos. Ya es hora de usarlos. Miren. No me acuerdo. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga. Entonces, si lo corté. Miren, este es el papel de Teddy. Que lo tengo también para quien quiera. Es una bolsa de cartulinas de 10 o 12 cartulinas. Amarillo, rojo, dorado, en fin. Vale. Pues esto sí lo voy a apartar. Ok. Entonces, los extensi los voy a poner aquí. Vale. Estos, como no tienen orejitas como los otros, los voy a meter dentro de la mica. Y estos de acá, miren. Vamos a ver. Sí. Eh. Yo no sé por qué. Vamos a ver. Pues una pena, ¿eh? ¿Por qué no? No va. Imposible. A menos que sea de uno, nada más así. Bueno. Así. Bueno. Como va a parar en el estante, pues no hay problema. No va a haber problema. Así. Este de rosita que ya ven, que lo he usado y este de gatitos también. Vamos a ver. Bueno, vamos a tratar de poner el video un poco en rápido, para que tampoco se aburran y no pueda, y no dure tanto esto. Ahí está. Entonces, voy a poner todos los extensils que encuentre, los voy a poner en este archivador. Y claro, todo lo que vaya encontrando, se los voy a ir enseñando, ¿vale? Pues nada, empezamos. Y claro, todo lo que vaya encontrando, si no es tan bien, se lo que vaya a poner en este archivador. Gracias por ver el video. 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 ¿De acuerdo? Hice un video. ¿Qué? 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 Miren? Estaría todo... tirado, ¿no? Pero... ¿Qué? 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 Hice esto? ¿Qué? 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 Me gustaron? ¿Qué? 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 Ven une? oto con tranquilidad porque voy a destrozar. Oto con tranquilidad porque voy a destrozar. Bueno está es la para las uñas. entonces lo prendemos y hace que se sequen pronto que tampoco lo uso y estos los pondré en los papeles de tedis ¿vale? ¡Gracias! 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 Ok, miren, ahora estamos con los goma eva pero estas con brillo recuerdo que me lo compré o lo compré dos años y me compré pero en láminas grandes elegía poco a poco no elegía los colores realmente no eran muchas láminas porque yo luego las dividí en cuatro entonces por eso es que se hicieron muchas a ver les voy a enseñar los colores este es nuestro grado dora bueno es dorado pero no esté dorado que no me gusta nadita mira no es lo que me gustó fue ese este tono bueno el plateado el dorado este que es bien feo pero bueno este celeste está bonito es muy diferente a este si se dan cuenta este es el celeste clásico o así este y este es como más suavecito bueno pues me compré varios y lo divide en cuatro para tenerlos así color el perdón tamaño folio y ya está como ves pues no he usado mucho pero bueno ya es momento de hacerlo y ya está ahora estos no los voy a poner en el cajón los voy a poner en el mueble en los muebles que tengo aquí enfrente para que estén a mano una de las cosas que hace que tú no trabajes o no uses un implemento un material es que lo guardes sabes cuando tú lo es lo que me ha pasado con esto los he tenido guardados y pues lo habré necesitado seguramente no lo he usado porque estaban guardados vale esto se me van al mueble de enfrente en este sobre tengo filtro fieltro no sé si encontraré más pues también tengo cartulinas de teddy de todo tipo no importa los pongo ya en el sobre que seguramente encontraré más y estos son los goma eva pero sin ningún brillo ni nada lisos vale entonces ya me los llevo al mueblecillo chicas a ver les comento los polipiel y en su gran mayoría son de colaboraciones y otras pues que me las compré estoy disculpen estoy tomando café mi tercer café en mi día bueno entonces encontré estos que estos sí lo compré en teddy son como como estos papel de estos papeles de escarcha como él como eva pero son más delgaditos obviamente no es goma eva es como no sé no es polipiel tampoco es y llevan como una especie de pegatina yo creo que es para usarlos en la plancha en la plancha no si no son térmicos para pegarlo donde querramos vale entonces este tengo este color que me encanta tengo este este no es creo hay gris y dorado esto los voy a poner con la goma eva con escarcha ahora a ver ya les digo el tenerlo guardado es pasar esto no que no lo usamos entonces voy a poner acá en este lado bueno no es que voy a clasificar en este lado irán los lisos así tenga brillo o en como en este caso este color es precioso o este de acá pero al fin y al cabo lisos no tengo verdes la mayoría ya les digo es por colaboraciones pero saben que no estoy segura si seguir con el tema de colaboraciones voy a ver esto es un tipo papel miren pero no es papel este es más tela este de acá es como más tela este también por dentro parece ser no tela exactamente pero polipiel no es está este estos son preciosos pero no es ni papel es con estela yo creo que estela bueno este también que se los enseñe un día están estos de acá yo creo que los voy a poner con estos porque ya no son lisos y traen su diseño este entonces esto sí son más gruesitos se siente casi la piedra los voy a poner para este lado entonces lo que he pensado es voy a hacer paquetes o presentaciones para que coco liso lo pueda sacar y quien quiera lo pueda comprar son bien bonitos y es este de aquí también este pertenece aquí a los que llevan un tejido o algo este también es muy bonito mire en este caso estos dos que lo han visto no entonces este va a ir junto con este que son también preciosos a mí me encantan bueno vamos a seguir y lo resto creo que ya si es polipiel excepto este verde y este otro excepto estos y ya está entonces ya tenemos la polipiel tengo estos colores acá tengo algunos retacitos los voy a separar porque fue un día que hice unos tassel creo ya no me acuerdo mira tengo todos los colores los voy a preparar para venderlos en su gran mayoría son muchos que he comprado miren este es diferente y este de aquí y este de acá es precioso y ya está ok entonces este va clasificado de estos también en este caso está ok chicas ya llevé la polipiel a los muebles de enfrente los he clasificado con llanos con tejidos y los que llevan brillo pero con con el tacto que son bastante gruesitos incluso algunas piedritas sobresalen son unas polipieles preciosas bueno y ahora pues cuando como estoy ordenando todo lo que son estos goma eva o cualquier tipo de papel digo voy a aprovechar y de una vez los voy a troquelar ustedes saben hice un videito que bueno no 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 es que yo haya descubierto la pólvora pero como siempre digo estos videitos que son de inspiración pues lo tenemos en la cabeza obviamente que cuando yo desecho y todas nosotras desechamos papeles decimos que hago con esto me lo guardo es más o sea somos acumuladoras así somos todas todas tenemos como como que ese perfil no pues pero muchas veces es que ni se nos pasa por la cabeza en el reciclar o sea a veces lo sabemos pero es que en ese momento no pasa por la cabeza entonces digo voy a aprovechar ya que estamos haciendo un videito de organización no lo voy a acabar todo porque obviamente esto es de días y este es el tercer día que estoy ordenando este sitio el tercero y no he terminado todavía enfrente hay una gran parte que todavía pues está un desastre como lo encontré bueno como se me cayeron las cosas y pues todo todo está hecho un desastre y me va a tomar bastante tiempo bueno espero que no porque necesito ya hacer videitos ya papá he encontrado estos y muchos más así es que me dije lo voy a de una vez lo vamos a reciclar y me traje un archivador tengo dos de estos que también ustedes saben chicas que lo que yo tengo acá se los he enseñado siempre este archivador lo compré en lo compré en primar cuando recién estaban empezando las clases ya ya no veo más de estas cositas en primar así es que es una pena porque a veces uno quiere hacerse por una otra cosita de estas no nosotras que todo el año trabajamos con con papelería y esto pero ya no hay estoy haciendo videitos y los voy a bajar ahora mismo para que ustedes ya lo tengan esto que era vale así chicas y así avanzo que pase puesto ya está ya lo he bajado bueno entonces pues no saben que es súper práctico porque meten papá 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 esto es todo si te sale así retazos pues lo metes y lo dejas por otro día tengo el otro lleno no sé realmente cuál cuál de estos dos lleva lo más interesante para ahora para reciclarlo ahora este está casi vacío si les enseñar el otro pero bueno vamos a usar los que tengo aquí ok voy a retirar los ojalá pudiera hacerlo todo chicas este vídeo va a recontra durar mucho espero que no sea motivo de abandono no esto esto es así así retas y yo todos cositas que no dicen por ejemplo este de aquí si tengo pero claro uno quiere hacerlo volando entonces haces y no haces bueno voy a hacer algunos vale no quiere decir que todos así es que no se vayan no se vayan no tiren la toalla antes de tiempo chicas hay más para hacerlo con más detenimiento bueno vamos a avanzar rapidísimo me he traído y bueno tengo ya mano ya les digo que estoy organizando ya no los tengo lejos y cuando les haga el juego en el recorrido por el tallercito ya van a ver cómo lo he arreglado entonces ya lo tengo más a mano para que así pues no dejemos de hacer las cosas a veces decimos pero que me quiero levantar somos muy flojillas bueno este corazón corazón quizá un poco de flores así pequeñajos y este que es debe ser la estrella y los otros son más grandazos pues nada vamos a troquelar un poco lo voy a hacer en cámara rápida y nada y seguimos vamos a nos vemos y así si si Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos muy pronto. Mañana estoy bajando los productos de Teddy y de J y E porque hemos traído más. Ok. Quizá pues muchas cosas de Teddy se van a quedar ya en el almacén de Coco Liso hasta el año que viene. ¿Vale? Pero bueno. Yo quiero seguir con mi trabajo. ¿Vale? Chicos. Bueno. Un beso y nos vemos. Chao.